Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters, como cada semana resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre por qué la princesa Leia no reaccionó a la muerte de Obi-Wan Kenobi durante una nueva esperanza, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los cuatro que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso no solo nos ayudará con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Carlos Palacios nos cuestiona si veremos caras conocidas en la serie de Andor. Y bueno, Master, los trailers ya nos han comprobado que sí, y en realidad estas no creo que sean las únicas, ya que en la temporada 1 de Andor no solo veremos a Cassian que es el protagonista, sino que ya sabemos que estará la senadora Mon Monma de Chandrila, que es una de las fundadoras de la rebelión. Y también claro, el rebelde Saw Gerrera y sus diferentes partizanos como los gemelos dos tubos. Y cuidado aquí con un pequeño spoiler, Mastis, ya que por ejemplo fuentes confiables antes nos habían dicho que Saw Gerrera estaría en la serie y ya vimos que eso se cumplió, pero también diversas de estas fuentes nos habían dicho que podríamos ver a otras caras conocidas, como el propio Mazameda, el vizir de Palpatine, o también claro al mismísimo director Krennic. Inclusive escuchamos de Bail Organa, el padre de Leia y senador de Alderaan, y esto claro hace mucho sentido porque ya vimos el planeta Coruscant y su senado, así que en una de esas no dudemos de que por ahí veamos a Palpatine, esto claro como un mega cameo sorpresivo. Y en la serie de Andor creo que los cameos de caras conocidas irán cayendo poco a poco a lo largo de las dos temporadas de Andor y seguro varios aún están ocultos, Mastis. Es así que en la segunda pregunta del día, en relación a la anterior, el Master Joker Mattox nos cuestiona si veremos en Andor cómo se conocieron Klytueso y Cassian. Y ojo, porque esto ya lo sabemos de parte de los creadores de esta serie, que confirmaron que esto no sucederá en la temporada 1, porque el actor de K2 ESO, es decir, Alan Tudyk, no filmó para nada en la serie de Andor en la temporada 1, muy probablemente Mastis todo en relación por la cochina pandemia, pese a que se le ha anunciado originalmente a este personaje desde la D23 del 2019. No obstante, ya sabiendo que habrá una temporada 2 de Andor, se nos ha insinuado por el propio Tony Gilroy y los creadores de Andor, que esa historia que vimos en un cómic especial de cómo Cassian encontró y convirtió a K2 en su droide personal, podríamos verla pues en la futura temporada 2 hacia el 2024. Así que esto nos dice que sí los veremos juntos pero hasta la temporada 2 de Andor, porque recordemos que esa avanzará un año cada tres episodios, hasta así conectar con la cinta de Rogue One, para poder dimensionar cómo Cassian llegó a ser el rebelde que todos conocimos en esa cinta para dar su vida por la rebelión, así que seguro veremos ahí cómo K2 eso se hizo su fiel escudero. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Enduring GT, nos cuestiona si Luke Skywalker podría participar en la búsqueda de Ahsoka por Ezra Bridger. Y yo estoy muy seguro que así será, Masters, pero esto no irá como nosotros creemos. Esto no resultará como tú crees. Y esto lo digo por varias razones, Masters, sobre todo porque sabemos que Sande y Filoni está detrás de la serie de Ahsoka escribiéndola completamente. Y ya hemos visto lo que ha hecho este creativo junto con Jon Favreau, trayendo a Luke Skywalker en dos ocasiones distintas tanto en el Mandalorian en el libro de boda, donde inclusive en el episodio de esa serie, Luke Skywalker no solo entrenó al niño Grogu, sino que también Dave y Filoni dirigió y escribió ese episodio en su totalidad. Y curiosamente ahí se nos presentó que Ahsoka y Luke ya tenían una relación de hermandad Jedi cuando él había construido su templo en Nosus. Y ojo, porque también Dave y Filoni declaró no hace mucho que tenía una historia de cómo Luke y Ahsoka se conocieron. Algo que no hemos visto hasta el momento en el canon actual, porque en el libro de Boba ya era bastante claro que los dos ya tenían cierto tiempo de conocerse. Así que conociendo a Filoni me parece que la serie de Ahsoka puede ser el escenario perfecto para que se nos cuente mediante un flashback cómo Ahsoka y Luke se conocieron. Y la razón, Masters, podría ser justo para que Ahsoka le informe a Luke de ese Jedi perdido que no peleó la guerra civil con Luke llamado Ezra Bridger. Vaya, a lo que voy es que los dos podrían colaborar en sus conversaciones y su sabiduría para que ella vaya a buscar a Ezra y Luke esté al pendiente de esto. Y con esto Skywalker podría tener un cameo en la serie de Ahsoka en el principio de esa búsqueda guiándola en ciertos lugares donde Ahsoka podría buscar. Lugares remotos de los Jedi que sabemos que visitó Luke y que también ya hemos visto en varias fotografías que Ahsoka está visitando. Algo que inclusive se presentó en el reciente teaser de la Celebration de la serie de Ahsoka. Es más, yendo más allá, la serie podrá mostrarnos el momento donde Ahsoka se despide de Luke para buscar a Erra. Y esto pues podría ocasionar que más adelante en la serie o en una temporada 2 Luke intervenga cuando se compliquen las cosas en la trama de Ahsoka. Creo pues, Masters, que algo así sucederá. Pero ustedes no se preocupen porque estamos en buenas manos con el talento de Dave Filoni haciendo esta historia. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Anwar Castillo, nos cuestiona qué pasaba si un Sith rompía la Regla de Dos. Y bueno, Máster, recordemos que la Regla de Dos se estableció por Darth Bane mil años antes de la Batalla de Javin, precisamente porque de aquellos tiempos los Sith, al haber tantos lores, peleaban continuamente entre sí por el poder y se debilitaban entre ellos. El propio Bane fue testigo de eso en la última época que existieron los ejércitos Sith, por montones, hacia la séptima Batalla de Rusan en el universo de Legends. Bueno, pero como ya hemos visto en otras partes de Star Wars, no es que pasara demasiado si la rompían con uno o dos aprendices extras. Ya que claro, según la filosofía de Dos de Darth Bane, sólo debía de haber dos. El maestro para encarnar el poder y el aprendiz para desear tenerlo, era pues un juego eterno de la supervivencia del más fuerte, donde lo nuevo y joven sustituía a lo viejo eventualmente. Pero esto no quiere decir que el maestro buscara entre un montón de potenciales aprendices al aprendiz idóneo, y justo ahí está la clave. Por eso también los Sith del futuro tenían asesinos o segundas opciones de aprendices pese a ya tener uno. Y si Dios claro, es el ejemplo de esto. Ya tenía a Darth Maul como aprendiz y ya había seducido al lado oscuro al Conde Dooku cuando cae Maul. Siempre pensando en qué pasaría si sus aprendices fallaban. Inclusive, como lo vimos en el episodio 1, el propio Palpatine ya tenía sus ojos puestos en Anakin pese a la caída de Maul y también la reciente conversión de Dooku. Pero el propio Conde de Sereno y Sirius nos ofrecen otro ejemplo tangible, ya que Dooku más tarde podría tener un aprendiz y asesina a Sith como lo era a Zack Ventress, y eso lo permitía a Darth Sirius hasta que ésta se convirtió en una amenaza y una piedra en el zapato para los Sith. Por eso el maestro le ordenó al alumno de eliminarla. Vaya, los Sith sí eran previsivos de romper la regla de dos en ciertas circunstancias, Masters, pero también usaban eso como una oportunidad para ver la lealtad del aprendiz, como el caso de Sirius con Dooku donde el Conde obedeció desechando a Ventress. Recordemos que inclusive más tarde el propio Darth Sirius, cuando se da cuenta que Maul estaba vivo, termina por desechar este aprendiz porque ya no le era más útil. Y esto muy a pesar de ser una piedra en el zapato para sí mismo, porque el propio Palpatine ya tenía a Dooku y ya había puesto sus ojos en Anakin Skywalker. Así que en realidad siempre podría haber más de dos. Sí, pero solo dos sostentaban al mismo tiempo el título del oro aprendiz de los Sith. Los demás pues eran desechos o cosas secundarias de los Sith, parecido también al caso de los Inquisidores más tarde, porque recordemos que Sirius y Vader tenían perfectamente claro que solo había dos y todos los demás eran esclavos de los Sith. Pero esto a su vez no quitaba los deseos de los Inquisidores de que ellos quisieran deponer a Vader para convertirse en la mano derecha de Palpatine, como pasó en un principio con el gran Inquisidor combatiendo con Vader, o también más tarde con Riva la tercera hermana en la serie de Kenobi. Todo pues de nuevo en ese juego de supervivencia del lado oscuro, donde siempre los más fuertes prevalecían. Así que en realidad, Masters, los Sith sí eran permisivos de tener potenciales aprendices secundarios o gente que pudiera deponer al aprendiz, o incluso que estos se volvieran el aprendiz si ellos deponían al maestro. Como pasó pues con casi todos los lores del Sith alrededor de los tiempos de las guerras de los clones. Pero como podemos ver es bastante claro que eran apenas un puñado. Para nada hubo ejércitos de los Sith como lo hubo milenios antes, y esa es la gran diferencia que planteó Darth Bane a partir de la creación de la regla de los dos. Es así que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona por qué la Princesa Leia no reaccionó a la muerte de Obi-Wan, esto claro en el episodio 4 de la saga cuando este Jedi murió. Y bueno Masters, esto desde luego tiene relación a eso que vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, con la paternal relación que se estableció entre el maestro Jedi y la pequeña princesa Leia alrededor de 9 años antes de los sucesos de Una Nueva Esperanza. Pero aquí también hay varias cosas que tenemos que considerar de la Leia adulta versus la Leia niña. Claro, la cosa más obvia de por qué ella no reacciona, es que el Star Wars original fue hecha en 1977 jamás pensando que Ben Kenobi o Leia tenían una relación previa, mucho menos que lo hubiese rescatado. Como George Lucas pues jamás pensó que Luke y Leia en ese punto serían hermanos, o que incluso que Lord Vader sería más tarde el padre de Luke. Eso pues no se desarrolló hasta que desarrollaron el episodio 5 y el 6. Como siempre pues las cosas en Star Wars se han construido sobre la marcha, y eso mismo ocurre con la serie de Kenobi. Porque es bastante obvio, si vemos el episodio 4 en el momento que Obi-Wan entrega su vida ante Vader para salvar a Luke y Leia, y que así todos escapen en el halcón, que el único que reacciona es el joven Skywalker y no la princesa. Pero claro, también la serie de Kenobi le da otra dimensión sentimental a ese momento, para que Kenobi entregue su vida por los dos hijos de su mejor amigo. Algo que tiene mayor contenido emocional después de ver las pecuelas y las series de Kenobi, que no existían cuando salió el Star Wars original allá en los 70's. Pero hay otra cosa clave aquí, Masters. Claro, la princesa Leia sí reacciona sobre la venida de Obi-Wan Kenobi al rescatarla, ya que ella misma no solo le pide su ayuda en su holograma, sino que también reacciona de gran forma cuando Luke Skywalker la rescata en la celda de la Estrella de la Muerte, diciéndole que viene con Obi-Wan Kenobi. Vaya, con esto viendo la serie de Kenobi, esto tiene un doble significado, porque es bastante obvio ahí que Leia reconoce a la figura de Ben Kenobi. Soy Luke Skywalker, estoy aquí para rescatarte. ¿No? Estoy aquí para rescatarte. Pero aquí también tenemos que entender la diferencia entre los dos gemelos Skywalkers y cómo fueron creados para así darle otra dimensión a la muerte del maestro Kenobi frente a ellos. Porque Luke por su parte sabemos que era todo pasión y muy temerario en su forma de ser. No por nada, él tiene esa reacción de frustración gritando al ver que Kenobi muere. Incluso momentos más tarde vemos que el propio Luke está triste. A todas luces mostraba sus emociones porque aún no era Jedi, pero sobre todo su inexperiencia al ser creado en una granja, y sobre todo su forma apasional mucho más parecido a su padre biológico, Masters. Es decir, siendo muy parecido a Anakin Skywalker, como el propio Yoda y Obi-Wan siempre se preocuparon que se parecía demasiado a su padre. Algo que incluso más tarde la propia Sokka dice lo mismo. Mientras que si nos fijamos, su hermana Leia era todo lo contrario a Luke, un miembro de la realeza criada en los planetas del núcleo como lo era Alderaan, con una educación muy superior para participar en el Senado junto con Bail Organa. Leia pues fue criada para ser sumamente empática ante el dolor de los demás, y eso reflejado en Leia en todas las trilogías. Y por si fuera poco, en su forma de ser es toda una esperanzadora lideresa mucho más prudente y política en sus emociones a diferencia de Luke, mucho más parecida a su propia madre biológica, Padme Amidala. Vaya, de cierta medida, cada Skywalker, tanto Luke y Leia, son reflejos de la forma de ser de sus padres biológicos, pero también son consecuencia de dónde y cómo fueron criados. Y ojo, si analizamos lo que pasa con la princesa en el episodio 4, ya vimos que sí reaccionó ante la venida de Ben Kenobi, pero recordemos que ella fue creada por los Organa para ser una mujer fuerte y toda una lideresa de su planeta, y también de la futura alianza rebelde. No por nada, la propia Leia, apenas a sus 19 años, sería el símbolo de la esperanza de la alianza rebelde en diferentes batallas, tanto en la batalla de Yavin, la de Hodo o la batalla de Endor. Y sobre todo, pues, una de sus más influyentes líderes. Y justo también lo que hace Leia con Luke dentro del alcohol milenario y otras, la muerte de Kenobi es eso, Masters. Ser sumamente compasiva, como toda una lideresa, para así honrar a Kenobi, pero sobre todo confortando el dolor de Luke, que claramente lo había arriesgado todo junto con el Jedi para salvar la vida de Leia, por alguien que hasta ese momento era una completa desconocida para Luke. Pero tampoco tenemos que olvidar que Leia ya había pasado por mucho dolor en los últimos días, Masters. Primero, porque había escapado de la batalla de Scarif con los planos de la Estrella de la Muerte para ser encarcelada. Y sobre todo, pues, viendo las bajas de muchos de los suyos. Todo para que más tarde la torturaran en las celdas de detención del Imperio, para ver todo lo que un día conoció y amó, como era su planeta y su padre, Bail Organa, estallaban en mil pedazos ante la destrucción de Alderaan. Vaya, es muy evidente la película que Leia ya había pasado por mucho en ese momento que se da la muerte de Kenobi. Porque ya había perdido cosas que eran mucho más grandes para ella, a diferencia del maestro Jedi que la rescató, que sí significó bastante en un gran momento de su vida. Pero también tenemos que considerar que seguramente al ver que la alianza estaba a punto de ser descubierta y arrasada, y eso sumado a la pérdida de sus padres y a todo el mundo de Alderaan, esa pérdida, pues, era mucho mayor que el propio Ben Kenobi. Así que hay que considerar cuándo Lida estaba Leia al momento de la muerte de Kenobi, la cual ya había pasado por todo eso, Masters. Pero ella por su propia educación sabía que tenía que seguir adelante, porque la responsabilidad para la supervivencia de la alianza rebelde recaía en ella, y ella ya tenía alrededor de unos 5 años de participar activamente como una rebelde. Ella, pues, estaba buscando ya en el bien mayor, y por eso su padre le había confiado los planos de la estrella de la muerte. Toda la responsabilidad recaía en ella y apenas tenía 19 años. Era en este sentido toda una hija de su propia madre biológica, intrépida pero también con una capacidad rápida para sobreponerse y ser un símbolo de esperanza para toda la alianza. Y por eso, Masters, creo que hace sentido que Leia no reaccione o llore la muerte de Kenobi, no al menos en ese momento en el halcón. Y eso, claro, no quiere decir que los rebeldes más tarde no lloraran tras su victoria en Javin a todos los caídos recientemente en los últimos sucesos. Y la prueba más fehaciente de todas es que la princesa Leia le importaría tanto lo que hizo Kenobi en su vida, que ella misma lo honraría a su manera, llamando a su propio hijo con el nombre del viejo Ben. Creo que en realidad no hay mayor ejemplo que eso. Así que todo está en su conjunto, con una Leia siendo toda una lideresa, mostrando una cara fuerte y esperanzadora para la alianza, sumado al consuelo que le da a Luke Skywalker y la reacción que ella misma tuvo al saber de la llegada de Kenobi a su rescate, y esto sin dejar de considerar que ella haya nombrado a su único hijo en honor a Ben Kenobi, creo que esto nos hace dimensionar de mayor medida que Leia sí tuvo una reacción o un significado mayor a lo que vivió con un mucho más joven Kenobi nueve años antes. Y creo también, Masters, que ahora, con esta nueva serie de Kenobi, tenemos un contexto extra de por qué la relación de Leia y Ben Kenobi fue tan especial en esta saga. Pero si también te interesa ver si Luke Skywalker habló con el fantasma de Anakin tras el regreso del Jedi, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.